Con Etel y Sofía Sánchez, bueno, reconocimiento de la Cámara de Diputados de la provincia, los reconocimientos en la provincia que no terminan después de esta participación en Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Sí, la verdad que sí, vinimos del martes también de otro reconocimiento. Para mí, bueno, los de mi ciudad y los de mi provincia son los más importantes porque para mí es como mi casa, bueno, es mi casa, pero nos tratan muy bien. Y bueno, la verdad que sí, que súper contenta, nos llevamos diplomas y bueno, todos a colgarlos en casa. ¿Se esperaba en este reconocimiento, digamos, más allá de que ustedes ya tienen esta experiencia internacional, es como que se ha renovado el compromiso de la población, de los medios de comunicación y de las mismas autoridades? Sí, bueno, nosotros decimos que por ahí cada cuatro años, por ahí la prensa se acuerda un poquito de los deportes amateur, pero bueno, nada que no pueda mejorar. La provincia la verdad que siempre se portó muy bien con nosotras, fueron los primeros que confiaron y nos apoyaron. Así que, bueno, súper agradecidas al Club Gimnasia de Grima, que bueno, está en Rosario y a la provincia de Santa Fe, que ya te digo, son los primeros que creyeron en nosotras y siempre que necesitamos algo ellos tuvieron. ¿Les queda algo de competencia este año o ya para planificar el 2017? No, no, nos queda el Open Argentina, que es en Buenos Aires. Nosotras creo que es el 26 de octubre, todavía no se ve bien la fecha. Y después, bueno, no sabemos, nos tenemos que sentar a hablar, a ver cómo va a ser hasta diciembre, pero por lo pronto estamos enfocadas en eso. Bueno, son viejas conocidas de la fiesta provincial del deporte, así que las invitamos miércoles 7 de diciembre. Esperamos contar con ustedes para hacerle también nuestro reconocimiento merecido por lo que han hecho en estos Juegos Olímpicos. Bueno, muchas gracias. No sé si por lo de viejas conocidas, no sé si es por ser vieja o qué, pero vos. No, porque desde hace mucho tiempo se vienen destacando y creo que nosotros hemos aprendido a conocerlas en función del crecimiento deportivo que también ustedes han tenido. Sí, sí, hoy vamos a estar ahí, la pasamos muy bien siempre, así que nos van a ver. El colo cordoballano se anticipó que las va a traer a Santa Fe. Yo lo traje, nosotras lo vamos a traer a él. Muchas gracias. Gracias. Gracias.